Estuvo coronavirus, obviamente, y estuvo en el Muniz, en el Hospital Muniz. Estamos en... Dominique, estamos en comunicación con él. Nelson, te saludamos desde todo en Noticias. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Muy bien, gracias. Igualmente para nosotros. Bueno, Nelson, contame cómo fue esta experiencia de haber sido primero diagnosticado con coronavirus. No sé cómo habrá sido esa primera información. Y después, ¿cómo la fuiste llevando día a día? Bueno, mira, mi experiencia fue muy positiva porque dentro del cuadro me recuperé muy pronto. Estoy muy, muy, pero muy bien. Sigo ahora aislado durante una semana más. Hasta que el gobierno lo ha llevado me del alta, definitiva. La atención en el Muniz fue excelente. Realmente nunca pensé que iba a tener tan buena gente ahí dentro del hospital. Y bueno, totalmente óptima mi recuperación. ¿Dónde te habías contagiado? Muy rápido. Supongo que en Italia. No creo que haya sido en el vuelo. Yo estuve en Italia 20 y pico de días y supongo que ahí me contagié. Claro. Ah, claro. Bueno, ¿y los síntomas los tuviste cuando llegaste aquí? Sí. Los síntomas los que hubo durante un solo día, que fue de la madrugada del viernes a la madrugada del domingo. Fue fiebre, dolor de... dolor de musculares, dolor de cabeza, tos heca. Y lo que siempre digo que a todos nos llama la atención es dolor en los dientes. No sé por qué, pero bueno, fue lo que nos pasó a mí. Mira vos. Mira. Nelson, ¿y cómo fue estar en el hospital? Muy buena la atención, pero ¿cómo era el día a día? El día a día era con todos los controles que te hacen permanentemente y bueno, y tratando de llevar día a día, ¿no? O sea, no lo tomé como que cuántos días me iba a quedar, sino como que todos los días había que superarlo. Y ya te digo, lo que te ayuda mucho, muchísimo, en mi caso, no yo de mi experiencia, no quiero generalizar, porque es un tema que no es para tener en broma, porque si bien yo soy muy positivo y le pongo onda, pero es un tema muy serio, hay mucha gente que ha fallecido, es un tema muy, muy serio. Pero yo, con el ánimo que te dan los profesionales del inicio, en mi caso, o sea, permanentemente pasan, si bien no pueden estar en contacto con vos, pero te ponen un dedo para arriba, vamos, dale, vas a salir adelante, meten la onda, vamos, todo va a estar bien, o sea, es tan ameno el trato de la gente, que yo creo que también te ayuda a recuperarte todo. Sí, por supuesto, no, no, yo creo que apuntan a la cuestión anímica, ¿no?, que es tan importante, me parece. Sí, es fundamental. Obviamente. Decime, ¿cuántos días estuviste en el Muñiz? Yo estuve desde el domingo a la madrugada, entre el sábado 23 y pico, domingo 0 horas, por ahí más o menos, y me dieron el alta provisoría ayer, ayer a la tarde volví a casa. Ah, ya estás en tu casa, perfecto. Y ahí tenés que estar una semana más. Mínimamente, eso lo va a determinar el gobierno de la ciudad, no depende de mí, yo hasta que ellos no me den el alta definitiva, yo tengo que estar aislado acá, con cero contacto con gente. Cero, o sea, vos estás en una etapa posterior, pero digamos, todavía no estás curado. Estoy en una etapa donde siguen analizando, o sea, yo no tengo el alta provisoría, voy a estar curado cuando tengo el alta definitiva. No tengo síntomas, soy un paciente asintomático ya hace una semana. Ya estás asintomático desde hace una semana. Y ahora entonces, te dejaron, te llevó, ¿cómo fue eso? ¿Saliste del Muñiz con un traslado especial hasta tu casa? Sí, me trasladaron en una ambulancia de alzarme a esta casa, y mi hijo dejó mi departamento abierto sin entrar, y después abrió la puerta del palier del edificio, cosa que yo no tocara nada. Claro. Entré a mi casa, y él cerró la puerta del edificio, y acá estoy. Y te dejaron todas las provisiones para esta semana que te queda por delante. Sí, y me hicieron todas las compras de comida y todo, así que ya tengo todo acá para estar como esta semana, y si hace falta, bueno, yo tengo un patio en mi casa, yo me voy a mostrar una mercadería, me lo dejan en el patio, y después de su ciudad yo la recojo. Claro, o sea, ya se organizaron bien. Está organizado, claro, claro. Sí, porque lo fundamental que yo veo, que uno tiene que cuidarse, pero también dejar que los otros se cuiden, porque yo, por lo que escucho, mucha gente hace stock de alcohol en gel, de esto y del otro, que no compren tanto, dejale al otro, porque en la medida que el otro se pueda proteger, no nos vamos a contagiar a nadie. Es verdad, es cierto. Y el otro no tiene para usar, me voy a contagiar igual, porque el otro es el que contagia no yo. Pero, o sea, que sean más solidarios, ojalá se pueda hacer. Sí, 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 está bien. Es algo para subrayar eso que estás diciendo, el tema de la solidaridad, que se puede manifestar en muchos sentidos, entre ellos lo que acabas de decir y lo que nosotros estuvimos comentando, que era esta falta de stock de estos elementos que son tan importantes. Pero, bueno, volviendo a lo tuyo, vos te sentís bien, estás en tu casa, tenés que esperar el alta que te dé el gobierno de la ciudad, obviamente, van a ir a tu casa a extraerte sangre, a hacerte algún estudio, ¿cómo es esa cuestión? Yo no sé cómo va a ser el monitoreo del Estado de Salud, si van a venir o no, porque, bueno, esto es también día a día, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no lo sé, yo te digo, nunca pregunté nada a los médicos sobre qué medicamentos tomaba, sobre qué me daban, ni cómo va a seguir esto. Yo lo dejo en manos de ellos. O sea, son ellos los que saben los profesionales. Claro. Y yo me quedo tranquilo sabiendo que me van a atender como me atendieron en mi casa, hasta el momento que me fui con todos los medios, por haber y con toda la dedicación. Claro. Nelson, ¿y cómo es tu familia? ¿Vos habías viajado solo a Italia y llegaste solo? No, yo había viajado con mi pareja, que ella también tiene coronavirus, está aislada en una clínica de la Universidad de Buenos Aires, y se lo declararon anoche con un coronavirus, así que, bueno, está en el mismo estado que yo, está aislada, y, bueno, ella tuvo los síntomas dos días después que yo. Dos días después que vos. Entonces, ahora, ¿y tu familia? ¿Vos vivís con tu pareja? Yo vivo con mi pareja, y, bueno, así que, bueno, ahora, igual ella también de su departamento es muy cerca del niño, así que cuando le den el alta, veremos lo que el gobierno de la ciudad nos avise, y podemos estar juntos, o si ella tiene que hacer su internación allá, o si ella se va a quedar en la clínica hasta que le den el alta definitiva, o sea, eso no depende de los médicos. Claro. Y en el día a día, ahora, bueno, en tu casa, imagino que es otra, debe haber también cambiado tu ánimo un poquito más, más allá de que vos contás que en el municipio, te trataron súper bien y te dieron muy buen ánimo, ¿tenés la posibilidad de estar más cómodo, de pasar el tiempo mejor? Me pude dar un baño largo, después dormí mucho, dormir en tu cama es como que lo necesitas cuando estés en el mejor hotel, pero, bueno, en tu casa es dormir, a la hora ya desayuné, pude tomar un mate después de, no al mes, en que bueno, acá estoy bien. Llevándolo, este, ¿y qué le dirías? Porque, viste, nosotros vamos actualizando toda la información, vamos contando los casos a medida que se hacen oficiales, pero te debe haber pasado, que también a lo mejor circulan informaciones que no son verdaderas, vos que lo has pasado, ¿qué mensaje podrías dar de ahora que ya estás recuperándote y estás en tu casa? Mirá, mi experiencia fue la mía, yo te digo, no quiero generalizar y no meterme en la experiencia de otros, fue súper positiva, me recuperé muy bien, por otro lado, también es verdad, yo soy un tipo súper sano, no tengo enfermedades previas, nunca tuve enfermedades de ningún tipo, ¿qué edad tenés, Nelson? Perdóname que te lo pregunte. 51 años. 51 años, sí. Y creo que soy súper sano, quizás eso también ayudó a mi recuperación, lo que yo siempre tengo es mucha fe, creo que mi fe también me ayudó mucho a estar mejor, y lo que yo le digo a todos, lo que puedo decir desde mi límite de exposición, no hagamos nada, nada más que eso, que tenga fe, yo no sé en qué cree cada uno, pero mientras creas en algo que está más allá de nosotros, que es universal, que está más allá de cualquier ser humano, eso te ayuda muchísimo, eso te ayuda muchísimo y sabes que vas a estar bien. Claro, que uno se ocupe y haga las cosas de manera solidaria, pero que tampoco entremos en pánico. No, de ninguna manera, ¿no? Yo te puedo asegurar, todavía no viví nada acá en la Argentina, ni tampoco ni cara de cómo está la calle, no la sé, salvo por las noticias, porque fui siempre encerrado. Pero yo creo que el pánico no nos sirve, lo que sí nos sirve es que se cuiden todos, o sea, tratar de proteger al otro. Si me voy a cuidar yo, me voy a cuidar yo en la medida que se cuide el otro. Si no, no, no sirve. No sirve cuidarse uno solo. Me parece, ese es el concepto y la consigna, ¿no? Me parece que es muy, muy acertado lo que estás diciendo. Yo y el otro, los dos, los dos, los dos juntos, porque si no, si no, si no esto es un tema de nunca acabar y esa no es la cuestión. Somos todos. Perdón, además hay otra cosa, nos están pidiendo que démonos en casa, o sea, hace muchos años en Europa le decían a la gente, vayan a la guerra. A nosotros nos dicen, queremos irnos en casa. No nos están pidiendo algo descabellado. O sea, queremos irnos en casa, estemos con la familia o estemos solos o estemos con nosotros, estemos en casa, nada más que eso, es simple. Es así, Nelson. Bueno, nos alegra escucharte, escucharte bien con este mensaje y esperamos tu pronta recuperación final y bueno, gracias por charlar con nosotras. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nelson. Es enorme y bueno, que todo esto pase rápido. La última de mi parte, ¿cuál fue el momento más crítico que vos pasaste? No, ningún momento crítico. No, no, ningún momento. No. Los síntomas me duraron un día y nada más. O sea, crítico no. No, no, ni experiencia, lo que digo, se lo vuelvo a repetir. Sí. Muy positiva. No tuve momentos de ahogu, de no poder respirar, no, no. Fui muy bien. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, nos alegramos mucho. Realmente, como te decía recién, Dominique, nos alegramos mucho y bueno, que esta recuperación sea total, absoluta, el tiempo que sea necesario para que esto sea nada... Esto después, con el tiempo, se cuente y nada más. Exacto. Seguro, se cuenta y aparte es como un renacer, ¿no? Es bueno. Esto de aislar nos ayuda a estar más en familia y más juntos sin dejar un poco de vernos virtualmente, nada más. Bien. Te mandamos un gran saludo y un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Saludos también.